Para promover la equidad entre las mujeres en todos los ámbitos, integrantes de la iniciativa 25 Naranja, en coordinación con la red feminista sonorense, acudieron este 25 de octubre a la calle Miguel Alemán y Galeana, en la jornada iniciada por la participación de las mujeres en la vida política. Este día 25 de octubre es día 25 de naranja y obviamente promovemos que se utilicen las prendas de color naranja para evidenciar nuestro apoyo a la equidad, la igualdad, la justicia, la imparcialidad, solidaridad, como parte de nuestras acciones informativas. Víctor Flint Flores, coordinador nacional de la iniciativa 25 Naranja, informó que paralelo a ello han realizado actividades en centros educativos favoreciendo desde las nuevas generaciones la equidad. Tras la jornada, Flint Flores y Marilena Barreras, integrantes de la red feminista sonorense, coincidieron en la necesidad de que las mujeres se informen más sobre los avances en la materia y temas relacionados con la equidad de género. Hay desde quien no sabe que tenemos 72 municipios y que hay 8 mujeres nada más de presidentas municipales, entonces al decírselos dicen, pero ¿cómo? Yo creo que es un momento coyuntural a efecto de que podamos informarle lo que se requiere y que puedan tomar una decisión propia y fortalecer su criterio personal respecto a las cuestiones de equidad e igualdad. En realidad hace falta que se divulgue más información, sobre todo en asuntos legales que son los que no se han estado atendiendo. Con imágenes y edición de Edgardo Félix, informó para las noticias TVP, María Celeste Rivera.